Música Soy Santos Guillermo Guevara Ruiz, el único maestro en esta institución educativa que han dado por venir. Estoy trabajando acá desde hace 13 años y veo que gracias a la tecnología mis estudiantes van descubriendo el mundo. Música ¿Sabías que un molino puede hacer que una comunidad tenga agua? ¡Bien! La tecnología no solo sirve para aprender, sirve para vivir. Llega utilizada hasta puedes albar vidas y ellos lo saben. Nosotros con material reciclado, con plumones de reuso, un mando WI, creamos una pizarra interactiva para mejorar el aprendizaje de estudiantes, tanto en matemática, comunicación y en la mayoría de áreas. Música Elegí ser maestro porque vi en esta carrera de educación una posibilidad de generar cambio, cambio en la sociedad y con ello contribuir al desarrollo de un país. Música Elegí ser maestro porque vi en esta carrera de educación una posibilidad de generar cambio en la sociedad. Música Elegí ser maestro porque vi en esta carrera de educación una posibilidad de generar cambio en la sociedad.